No solo en Viña del Mar, cuya salud primaria continúa en paralización, no atenderán este martes los CESFAM, a nivel nacional, se convocó un paro de 24 horas en rechazo a la propuesta del gobierno respecto al presupuesto per cápita basal por paciente para la atención primaria planteada para el año 2023, que de ser aprobada llegaría a algo más de los 10.000 pesos y no sobre los 14.000 que solicitan los funcionarios. Entendemos que tenemos que agotar las instancias de cómo podemos resolver este conflicto, movilización que ya lleva bastantes días, y en ese contexto tratar de buscar un compromiso que ayude al escenario de lo que estamos comentando. Creemos que el rol del gobierno en la región es importante en entender que lo que sucede en Viña del Mar tiene que llegar a una fórmula en la cual podamos ir avanzando en salir de esta instancia de la movilización. Hasta el edificio del gobierno y delegación regional llegó un grupo de funcionarios con la intención de que la autoridad regional escuchara sus demandas y requerimientos para brindar un servicio acorde para toda la comunidad. Además, se realizó la convocatoria a los más de 3.500 funcionarios en la región para paralizar sus funciones y participar de una marcha que se extenderá desde la Plaza Victoria hasta el Congreso Nacional de Valparaíso. Nosotros sabemos que el per cápita con la propuesta del gobierno de 100 pesos, que es casi una burla, por decirlo, no alcanza para nada. En la práctica mañana en el Congreso se está constituyendo esta comisión mixta entre el Senado y la Cámara de Diputados para ir a discusión del tema de presupuesto en materia de salud. Y los trabajadores, claramente, hemos dicho que esto se hace con presión y por lo mismo mañana estaremos marchando desde la Plaza Victoria hacia el Congreso a manifestar que tiene que haber esa voluntad de parte del Congreso también de impresionar al gobierno para que el per cápita por lo menos sobrepase la barrera de los 10.000 pesos. Inicialmente, desde la organización afirmaron que mantendrán turnos éticos para la atención de emergencia. Sin embargo, no descartan continuar con la paralización hasta que el gobierno rectifique la propuesta.